Así cuando no te importa como nada ¿Loki no te pican esa abeja? Sí, ya con ese tubillo ya Tienes problemas, sí ¿Y hace miel de abeja y de todo contigo? No, pues yo la voy en la caja ahora Ok, ¿y la reina? ¿Tú la tienes en la mano? Porque cuando están en la reina en Cayatán ¿Eh? ¿Tú tienes la reina en la mano? Porque cuando están en la reina en Cayatán Sí En el puño yo tengo la reina Bueno No, para luego con su perro